qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo tutorial yo soy jesús alias el choche de rodando por méxico le quiero mandar saludos a toda la banda sobre toda la banda de los centenarios motoclub el día de ayer me topé con un integrante de la banda no le pregunté su nombre pero muchas gracias amigo por saludar te mando mil saludos a ti a todo tu motoclub de los centenarios por acá les dejo su logo bueno el día de hoy vamos a ver un tema que a mí me llama muchísimo muchísimo la atención y es acerca de cómo limpiar tu filtro de aire sobre todo una motocicleta keyway super light pero muchas motocicletas igual pueden tener un filtro como el tipo que vamos a ver más adelante pero te preguntarás aquí chingados sirve un filtro de aire porque es tan importante mantenerlo limpio bueno tal vez la función más importante del filtro de aire es que limpia limpia todas las partículas de aire o más bien dicho impide la entrada de partículas de alrededor de 20 a 40 micrones o sea 20 a 40 micrones es una unidad de tamaño chicos por si no lo sabían para que se den cuenta un cabello un cabello tiene 60 micrones imagínense las partículas que pueden entrar de tu filtro o del aire mejor dicho del ambiente hasta tu motor que pasan del filtro al carburador y luego al motor y esos permiten la chispa son las partículas que este filtro tiene que limpiar por eso es muy importante siempre tener el mantenimiento de tu filtro otra de las cosas que se deben de saber es cada cuánto podemos cambiar este filtro cada cuánto se tiene que quitar ese filtro y poner otro filtro bueno pues cada 8 mil kilómetros yo tengo 14 mil y no lo he cambiado wey no lo tienen no es mi pedo no lo tienen aquí en la tienda ni modo otra cosa clave es cada cuánto se lava se tiene que lavar cada mil kilómetros yo lo he lavado cada 3 mil kilómetros uy no eso es malo malísimo malísimo nunca lo hagan nunca lo hagan tan sólo dense cuenta cada vez que uno corre en una moto de pista o en un motocross pues ese aire que viene del exterior y trata de pasar a través de un filtro que está por cierto muy sucio y esa calidad de aire tan sólo imagínense entra al carburador para juntarse con la gasolina y hacer una explosión ya una vez que pasa dentro del motor gracias a la bujía tan sólo imagínense el tipo la tipo o el tipo fucking fucking avioneta que está ahí arriba tan sólo imagínense el tipo de aire que está pasando a su motor ustedes creen que se lo merece entonces hay que cambiar ese filtro hay que lavar ese filtro y para eso amigos hoy les he traído un un vídeo que yo sé que les va a gustar mucho corre cámara y voy super like 200 lo primero que tenemos que hacer es quitar esta tapadera que vemos de este lado que es la que va a cubrir nuestro regulador nuestro filtro una vez que hagamos eso quitamos el regulador como lo podrán ver en la siguiente en el siguiente vídeo después de ahí quitamos la tapadera del filtro yo primero lo hice así pero después de tuve que quitar todo el filtro ok la tapadera del contenedor del filtro ahora estoy quitando el filtro porque vi que era muy necesario quitarlo porque quise lavar absolutamente todo esta manguerita esta manguerita que ven aquí es la que se va a encargar de recoger los vapores que vienen de tu motor del aceite de tu motor y en vez de hacer que salgan al exterior a la atmósfera y contaminen no van del aceite van del motor van de donde se encuentran el motor pasan por el filtro ahí se quedan los vapores y entran nuevamente al carburador donde van a ser reutilizados y ya no van a contaminar el ambiente lo cual habla muy bien de ti porque estás protegiendo a la vida no es una medida que se implementó por eso luego se pasa el aceite hasta esta región ok aquí podemos ver que está una rejilla que es muy importante se encuentra el filtro luego entre las dos rejillas y luego la última rejilla estas rejillas son muy importantes que jamás las omitas que jamás se las quitas que jamás las tires a la basura en alguna ocasión un motociclista subió un vídeo de cómo el tornillito que ahorita vamos a ver primero vamos a ver el tornillo vamos a ver qué onda este tornillo que está aquí este tornillo pues solito se desatornillo y se fue porque le vi que toda la rejilla se fue desde este compartimento del filtro hacia el carburador por la manguera que se conecta al carburador una vez que entró pasó de ahí hacia donde se hace la chispa y ya se imaginan se le dañaron los pistones después de que se lo quitamos ahora ponemos este filtro en un solvente en jabón para filtros lo dejamos ahí por tres minutos cinco minutos no sé los minutos que quieran pero ahí lo dejan para poderlo limpiar previamente después de ello estoy lavando estas rejillas con esta cosa con este cepillo que se me desgasta todo ok después de limpio el compartimento completo donde se ubica este filtro lavo a mano los filtros muy bien y cuidadosamente hasta quitarles todo el aceite no te tienen que quedar totalmente secos de aceite ahorita explico exactamente pero lo tenemos que lavar de momento una vez que los lavas los pones al sol y que se sequen de forma totalmente natural no tienes que ponerle nada hace mucho calor aquí ok una vez que ya está seco volvemos a armar nuestro filtro de aire este tornillo lo tienen que atornillar muy bien que quede bajo presión no vayan a romper el tornillo no sean huellas volvemos a formar todo nuestro filtro ponemos las rejillas recuerden que el filtro va entre las dos rejillas para evitar que este tornillo se salga una de sus funciones más importantes que se salga el tornillo y que entre cualquier otra partícula del exterior hacia nuestro motor una partícula grande sobre todo ok volvemos a atornillar nuestro filtro ya casi terminamos ya casi lo tenemos ponemos otra vez la placa que sostiene el regulador el regulador de toda nuestra motocicleta ponemos nuevamente la mangrilla que va del filtro al carburador la ajustamos muy bien ajustamos otra vez nuestro compartimento del filtro luego después de ahí ponemos la mangrilla que va del filtro al motor esta que absorbe los gases los gases que van afuera y contaminan y que se reabsorben y que por eso sube el aceite cuando llenas de más tu motor de aceite sube otra otra vez hacia el filtro y se ensucia el filtro entonces por eso hay que ponerle bien aceite presionamos muy bien este tornillo que va al carburador que no entre ni una partícula de aire y pues ya ponemos el regulador ya los pasos finales y entonces ya tienes nuevamente tu filtro limpio lo puedes pulsar y podemos encender nuestra moto y rodar por ahí hacia el mundo a conocer nuevos lugares junto con este hice también el vídeo del carburador pero ese no lo voy a subir aún porque si está un poquito complicado sin embargo vi muchas mejoras mi moto arrancó mucho mejor tiene mucha más potencia se ve mucho más chingona la verdad fue algo que yo creo que necesitaba después de 14 mil kilómetros más de 14 mil kilómetros bueno yo espero que este vídeo de cualquier forma te haya gustado dejes tus comentarios en la parte de abajo aquí en youtube te suscribas en el botón rojo que también voy a dejar por aquí dale like al vídeo le mando saludos a toda la banda a todos los motoclubs a los brotherhoods a los centenarios de acapulco le mando muchísimos saludos a toda la banda que me ha estado visitando y que me escribo últimamente le mando muchos saludos gracias gracias por seguirme en verdad los amo a todos los adoro nos vemos en el próximo vídeo a rodar nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo